hola a todos hoy vamos a hacer una pequeña sesión que estamos en el bosque con fani ya la conocéis todos estefanía pae es mi modelo favorita no se lo diga esas demás pero es así y vamos a hacer una sesión de fotos en el bosque en plan otoñal para sumar un poco de imágenes al porfolio de fan y de moda vale pero antes que eso como habéis preguntado muchas veces aprovecho el vídeo para explicaros porque me habéis visto mucho trabajar con esta herramienta no la cámara sino el monopié y os explico un poco cómo es porque me habéis preguntado y es una cosa que me hice yo mismo y que a muchos os ha parecido interesante os cuento los equipos de formato medio pesan mucho y al tener un sensor tan grande trepidan con mucha facilidad entonces es importante trabajar a velocidades de obturación un poco más altas para evitar esa trepidación es un tema de que los píxeles son más grandes y cualquier movimiento les afecta para eso tradicionalmente tiempo atrás cuando trabajaba con face one las cámaras pesaban mucho más que ahora pero aún y así tenía el mismo problema cuanto más pesa la cámara más fácil es trepidarla entonces empecé a trabajar con monopies al final estuve trabajando con muchos monopies y ninguno me acaba de ser cómodo y práctico y al final acabé con este que es el que mejor me funciona y es un invento que me hice yo con un poco de bricolaje y os explico para que lo entendáis el monopie en sí es un 334 de manfrotto vale la gracia del monopie es que este monopie no es un monopie que tengas que abrir y cerrar por rótulas por pues palancas o por ruedas no sino que tiene una pistola aquí un gatillo y cuando yo aprieto el gatillo puedo bajar o subir de forma sencilla de hecho hay un modelo nuevo que no sé cuál es pero que te permite hacer eso con las dos secciones directamente con lo cual puedes subir muy arriba bajar muy abajo con un clic de pistola por otro lado tienes la segunda pata en este en el modelo antiguo en que sí que la puedes abrir a mano y puedes alargar más al pie si quieres o si quieres disparar más abajo no hace falta vale luego encima de lo que sería el monopie en sí tengo una rótula muy básica de manfrotto que es la rótula típica de bola es una 484 rc2 que es la más sencilla es una rótula muy barata porque esto no tiene que aguantar mucho peso y simplemente es una rótula de bola que me permite hacer pues por ejemplo cuando yo quiero hacer una foto estando la cámara más bajita pero no quiero perder el soporte del monopie puedo abrir la rótula bajar así y al bajar así directamente fijo aquí y tengo apoyo sobre la cámara cámara está bien apoyada pero en cambio he podido bajar más también puedo bajar de la otra forma pero a veces por contrapicados y tal me funciona mejor hacerlo por la rótula de bola vale por eso elegí poner una rótula de bola y no dejar lo que sería el soporte que es la parte más importante la parte más de bricolaje directamente sobre el monopie sin poder rotarlo vale entonces la parte más importante como digo es esto de aquí que como podéis ver por aquí abajo no sé si llega a ver pero pone aquí es un rotacam vale esto es algo muy antiguo vale esto es de lo inventó mamilla y tiene más años que la puerta entonces esto más o menos hoy en día puedes encontrar por internet por unos 100 euros son muy raros se ven pocos pero alguno que otro sale por ebay vale entonces básicamente lo que esto es es una rótula de giro de 45 grados de 90 grados pero que nos permite volcar la cámara tiene un pequeño mecanismo aquí atrás como veis un botón si yo lo pulso automáticamente puedo girar la cámara vale entonces me permite trabajar en un monopie pero poder girar mucho más rápido que en una rótula de bola y sin perder la altura que es lo más importante yo puedo estar a la misma altura trabajando con mi modelo haciéndole fotos y de repente me paso a vertical y fijaros que la lente no se ha movido está en el mismo sitio vale con lo cual es un sistema muy bueno muy ágil y muy muy productivo además tiene una parte buena que si la pongo así en vertical de repente tiene estas patas aquí que se pueden plegar vale pero estas patas se convierten en un punto de apoyo puedo desengranar la cámara de la rótula de manfrotto y apoyarla en el suelo y tiene una dos y tres patas para apoyarse de pie y no se cae en ningún sitio vale entonces este es el sistema de la rotacam yo me lo he adaptado porque evidentemente estaba montado para una cámara mamilla y con lo cual la parte de arriba del tornillo que encaja tenía los dos pines que encajan en una mamilla antigua del carrete pero en este caso simplemente pues le metí un radialazo me lo cargué los pines y ya directamente puedo trabajar con ella con mi hasel tiene algunos defectos si no es perfecto porque el problema que tiene es que la rótula no está cogida más que por un punto y con lo cual según qué lente pones se puede mirar un poco la cámara pero con un poco de cuidado es bastante utilizable con mi cámara antigua con la x12 es demasiado ancha y no funciona también porque por este lado por ejemplo me tocaba el cable de tethering no podía conectarlo pero con la x1 de por con la 907 x que es esta cámara tan modulada tan pequeña va perfecto y a mí me va genial y me cambia la vida o sea primero no soporto peso de estar aguantando la cámara todo el día segundo no trepido y tercero es que es súper cómodo trabajar estás haciendo fotos en horizontal pam 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 cambias a vertical haces los diferentes planos tienes las variaciones para tu cliente súper rápido y súper práctico explicado esto vamos a ponernos con la con las fotos de fan y entonces lo que voy a hacer tengo estoy aquí en medio un bosque bastante tupido he buscado una zona que me permita combinar la luz ambiente para el fondo e iluminar a fan y por mi cuenta con luz artificial vale entonces lo primero que voy a hacer es ese famoso sistema de cinco pasos tenéis ahí en el enlace la descripción un link para descargarlo y podéis descargar mi ebook donde os lo explico todo muy clarito sobre cómo hacerlo pero básicamente son cinco pasos en los que vamos a componer la combinación de luces para tener la imagen que queremos el primer paso es componer nuestra imagen vamos a empezar por una imagen vertical de cuerpo entero vale al fin y al cabo la composición no tiene que ser extremadamente exacta sino aproximada para poder definir dónde le hace falta luz en este caso a fan y vale entonces voy a colocar aquí voy a buscar un plano totalmente vertical ahí de cuerpo entero muy de moda que salga prácticamente sólo ella sin espacios negativos y nada y básicamente para que veáis la imagen esta sería por ejemplo la foto que tenemos directamente sin el flash que estaba encendido pero ha disparado para arriba así que no ha afectado a la imagen vale como podéis ver tengo el fondo ahí pues con una luz que está relativamente subexpuesto fan y está en sombra no tiene ningún tipo de luz etcétera vale a partir de aquí cuando tengo mi composición definida tengo que decidir qué es lo que quiero que haga la luz ambiente ese sería el paso número 2 definir lo que queremos que haga el ambiente en nuestra imagen eso es muy importante porque aquí no tenemos que limitarnos por cómo queramos que el modelo esté iluminada porque queramos que la ropa quede etcétera simplemente pensar en esta imagen que es lo que quiero que haga mi luz ambiente y a partir de ahí lo que falte lo pondremos en la artificial en los siguientes pasos yo lo que quiero es que ese fondo tenga un poco más de luminosidad son las 4 de la tarde aproximadamente estamos perdiendo luz así que me voy a subir un poquito de iso vale en este caso voy a subir a 200 iso vamos a ver qué tal ahí tenemos la idea es que tenga un rollo bastante otoñal con lo cual ya me va bien esta luz que es un poco más fría de lo habitual y ahí empiezo a ver que tengo tonos en un tono que me gusta más que tiene una luminosidad correcta para ese fondo evidentemente fanny sigue subexpuesta pero eso no es problema porque lo vamos a solucionar con nuestra luz artificial una vez tenemos la luz ambiente haciendo lo que queremos que haga tenemos que pasar a decidir qué le hace falta de esta imagen vale es un paso muy importante porque tenemos que definir nuestro esquema de luz artificial cómo se van a complementar entre ellos etcétera viendo la imagen lo que yo tengo muy claro es que obviamente le falta mucha luz a fanny pero principalmente le falta mucha luz en la parte alta del cuerpo porque el pantalón es negro el botín es negro y tampoco me hace falta que el botín tenga mucha más luz y sobre todo no me quiero cargar esta transición del suelo hacia el fondo que le da ese punto tan otoñal entonces vamos a pedir la carmina que se integra aquí vamos a encender nuestro flash y lo que vamos a hacer es hacer un esquema rembrandt tradicional pero cuidado porque no lo podremos picar demasiado por culpa del sombrero de fan y entonces una de dos voy a trabajar con fan y levantando un poco la barbilla para que el sombrero no le haga sombras o voy a intentar no picar tanto la luz artificial en este caso vamos a subir un poco más de altura perfecto pero vamos a picar un poquito menos ahí más o menos estaremos bastante bien acércate un poquito más a ella porque voy a hacer que la luz le dé un poco más a fan y y no tanto tú no tenemos dónde estás para estados bien porque tengo el fondo bien compuesto y ahora vamos a picar ligeramente vale yo creo que te vas a tener que retirar un poquito carmina un pelín más ahí estás perfecta fijaros como siempre busco ese punto donde el flash me sale en la esquina del plano y eso me permite tener la luz más suave y envolvente posible en este caso estoy trabajando con un b10 plus y con un softbox ocf de 3 pulgadas de 3 pies perdón que son 90 centímetros vale vamos a directamente ahora ya tenemos el paso número 3 el 4 sería regular la luz con lo cual vamos a probar a esta potencia que luz tenemos y a partir de ahí definimos si está bien mal si nos falta luz o nos sobra luz mira la luz ahora mismo está bastante bastante bien a nivel de cantidad creo que nos puede admitir un poquito más de luz pero en cuanto exageremos un poco la iluminación veréis como de repente perderemos totalmente la naturalidad de la toma voy a hacerlo bastante más exagerado le voy a dar un paso y medio de luz para que veáis un poco cuando realmente nos hemos pasado de luz que es algo muy típico meterle un fogonazo a la modelo vamos a ver ahí no te preocupes mucho del posado luego te dirijo fijaros ahí la luz que tiene ahora no está mal aún no nos hemos pasado mucho pero creo que a ver yo creo que no le he subido mucho la potencia vamos a ver si está en el a dime si se enciende el flash por favor ahora se ha encendido vale estaba en el b subido el que no era vamos a subir aquí uno y medio perfecto y ahora vais a ver lo que os decía que tenemos una luz un poco exagerada y ahí ya ella no se integra no se integra con el fondo ahora directamente en esta imagen lo que vemos es la fan iluminada que podría estar correcta no está quemada ni mucho menos pero ese fondo el contraste visual que en el fondo hace que no esté integrada con él el paso más importante para trabajar con luz artificial exteriores es que las dos luces combinen correctamente que se unifiquen vale y que sea natural esa unificación entonces en esta nos hemos pasado en la anterior estábamos más o menos bien pero quizá podríamos tener un poquito más de luz así que vamos a bajar un paso al flash antes he subido uno y medio entonces ahora estamos medio paso por encima de lo que estábamos en la primera imagen vamos a probar ahí a ver qué tal ahora creo que ya aún tiene un poco demasiada de luz así que voy a bajar tres décimas más y estamos un pelín por encima de la primera imagen de cómo estaba el flash cuando lo hemos sacado de la mochila perfecto ahora sí que veo la imagen completamente bien integrada la chaqueta tiene brillo como os he dicho el pantalón no tiene mucha historia pero podría ser perfectamente que esto fuese un catálogo de la chaqueta y no de los pantalones y con lo cual funciona bien y con lo cual creo que ahora sí que ya podemos empezar a trabajar con fan y para el posado y a partir de aquí yo no tendré que mover la luz para nada porque aunque yo me acerque a ella para hacer medios cuerpos no va a pasar nada porque la luz y ella están a la misma distancia eso no va a cambiar para nada como la luz afecta a mi sensor con lo cual con esto si carmina no se me mueve podemos tirar toda la sesión hasta el momento en que la luz disponible nos cambie y no nos afecte el último paso después de los cuatro que os he explicado el quinto es trabajar con nuestra modelo olvidarnos de la parte técnica y centrarnos en la parte creativa para conseguir la mejor foto posible que realmente está en este punto en el que empezamos a trabajar con la modelo ella aporta su acting conseguimos el mejor resultado posible vamos a ello venga fan y ahora sí vamos a hacer como que caminamos todo el rato vas a mirar hacia allí y ligeramente levantarás un poco la cara para que la luz pueda entrar por debajo del sombrero vale venga voy a hacer unos pocos cuerpos enteros no tanto perfil en la cara un poquito menos como mira más casi por delante de carmina perfecto genial ahí perfecto vamos a tocar el sombrero un poco con una mano con la del otro lado mejor yo creo eso es ahí perfecto tener un poco de cuidado y no cortar los pies me voy a retirar un pelín y así me voy a asegurar un poco de aire para no cortar las botas en ningún momento en este tipo de sesiones tengo que estar enfocando constantemente porque evidentemente fan y da un paso adelante un paso atrás y trabajando en formato medio eso cambia radicalmente el punto de enfoque porque tenemos un desenfoque mucho más pronunciado que con otras cámaras con lo cual es importante ir trabajando con ella puedes bajar un poco un hombro como si te hubiera caído sin querer exacto algo así eso es pero no te cruces las manos tanto deja las manos o sea no te has dado cuenta no tienes frío eso más más fashion no está saltando el flash creo que he perdido ahora pero ahora tengo aquí un problema creo que el cable o algo ahora perfecto súper bien fan y mírame qué guay esto vale vamos a hacer unos planos más cerrados si me acerco a fan y y voy a buscar ya ese medio cuerpo vale como veréis ahora la luz es exactamente la misma que teníamos antes ya que no hemos cambiado ni el punto de la luz ni a la modelo con lo cual la relación entre ellas es la misma y lo único que hago yo es cambiar mi plano estos son muy guay estas fotos ese gorro vale todo el dinero que hemos pagado por él perfecto ahí hay mucho cuidado con el enfoque que no se nos vaya a la punta del gorro pensar que estoy trabajando a 2 con 8 en formato medio que es casi prácticamente como un 1 punto y algo 1.4 una cosa así en una full frame con lo cual voy muy apurado de enfoque y tengo que tener mucho cuidado de que no se me vaya cuidado carmina no bajes tanto perfecto voy a hacer unos pocos horizontales también para tener variedad para su portfolio que igual le interesa usarlo en escenas donde le venga mejor una horizontal me voy a retirar un poquito para coger el medio cuerpo perfecto gira el pecho hacia mí perfecto vale baja baja la chaqueta del hombro de atrás del atrás mejor vamos a poner una cosa quítate la chaqueta la coges a un hombro el tope este es muy guay también no me mires mira hacia aquí perfecto un momento una más lo mismo voy a coger diferentes espacios por si fan y lo que utilizar en diferentes entornos con diferentes composiciones luego cortadas etcétera que pueda tener la opción vale porque a veces cuando hacemos un bug si sólo hacemos una imagen luego la chica quiere utilizarlo en un entorno distinto en el que quiere utilizar pues no sé en un banner o alguna cosa así en su página web y ya no le sirve para nada entonces darle diferentes opciones que cuesta muy poquito cuando ya tenemos la luz y estamos en la escena por mi parte ya estamos fijaros hemos tirado unas cuantas fotos la verdad se han quedado súper súper bien la combinación de los verdes del fondo con la luz que ya tiene el vestido la ropa la chaqueta ha quedado espectacular y sobre todo con ese sombrero que da mucho carácter a partir de aquí lo que yo suelo hacer con mis bugs es hacer mucha variedad de localizaciones ahora haríamos un cambio de ropa y en lugar de quedarnos aquí mismo nos vamos a ir 200 metros más abajo y vamos a conseguir un look completamente distinto y una escena distinta de esta forma las modelos a las que yo les hago un bug obtienen en un día pues igual 20 imágenes de las cuales hay 10 o 12 escenas distintas y eso les da un bug más rico que si simplemente nos vamos a un sitio y cambiamos de ropa una vez tras otra con el mismo escenario así que como veis hemos tardado apenas 10 minutos en hacer esta foto y eso que lo estaba explicando si simplemente venimos a producir en menos de la mitad de tiempo tenemos la escena hecha y nos podemos ir a otro por eso en mis bugs se consiguen tantas fotos distintas de tantas escenas porque somos muy productivos trabajando bien no 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 no